Yo creo, lo decía recién, que la sequía, las condiciones climáticas que nos han puesto en una situación extrema, potencian y dan la posibilidad de estas alternativas, de no esperar a que los candidatos vengan a plantearnos sus propuestas, sino nosotros anticiparnos y en un trabajo concienzudo, llevado a cabo desde todas las rurales de la provincia, gestionar un resumen de cuáles son las necesidades que tenemos de aquí en adelante, cuáles son las políticas que queremos mantener en el tiempo y cuáles son las que tenemos que empezar a desarrollar, suponiendo que vamos a tener un marco de diálogo, como hemos venido teniendo con el actual gobierno, a donde gobierno, oposición, sector productivo, podemos sentarnos en una misma mesa a diseñar políticas que sean proproductivas y no limitantes y condicionantes de la producción. Mira, hemos hablado previo a la ejecución de este documento con todos los que consideramos que van a ser los probables candidatos o que van a tener roles importantes en el próximo gobierno. Y debo reconocer que hemos tenido muy buena repercusión en esos diálogos, en esos intercambios de opiniones y justamente nos dijeron, a ver, traigan sus propuestas. ¿Qué mejor diseño de políticas agropecuarias puede haber si no es justamente desde la propuesta de quienes la necesitamos? Hoy se mostró lo que somos y cómo somos. Después viene el candidato, lo debatiremos para no hacer estéril quizá alguna charla, ser efectivos en el uso de la visión, misión y objetivos del campo. Después vendrá el tiempo de quien lo tome y quien sea electo, la ejecución. Queremos ser proactivos. Por eso mi frase final de tenemos los asesores gratis aquí, porque quién mejor que está en sus territorios, en cada una de las vastas lejanías que tiene y similitudes distintas de la producción agropecuaria de Córdoba para darle como argumento sólido a quien quiera gobernar la provincia. Esto es a favor de todos y no es en contra de nadie. Creo que hay una madurez en la relación con el sector y las entidades en Córdoba, no sólo con el oficialismo, sino también con la oposición provincial. Y eso es mucho mérito no sólo de la dirigencia política, sino también de la dirigencia agropecuaria. Hoy creo que fruto de ese mérito es entender esto, de ser proactivos en la propuesta. Aquí en la provincia se puede hablar mucho. Nosotros estamos en contacto ya desde antes que se supiera quiénes van a ser, todavía no sabemos bien algunos, pero con todos. Y esto ya te digo, es muy bien visto y dialogamos, no nos ponemos de acuerdo a veces, a veces no. A veces tenemos diferencias, pero hay un diálogo profundo y maduro y eso es destacable. Así que no tengo duda que vamos a tener éxito en esta presentación. Y bueno, le estamos mostrando el plan agropecuario que tenemos para adelante. Y como dijeron un poco en la presentación, que es lo que venimos diciendo y cada vez que nos juntamos con ellos, bajen el gasto público que nosotros estamos para asesorarlo, para mostrarles lo que hace falta al sector. Júntense con nosotros, nosotros lo vamos a asesorar y lo vamos a acompañar en todo lo que haga falta en políticas agropecuarias, en desarrollo de las zonas agropecuarias. Lo que primero digo y lo que pido es basta de mentiras, basta de dejarnos llenar la cabeza por políticos que vienen y se van intercambiando en año tras año y se van cuidando entre ellos. Y bueno, yo creo que tenemos que dar ese salto y la que lo tiene más claro a veces son los jóvenes que se animan a dar el salto y no nosotros que somos más conservadores. Este gobierno puede facilitar algo blando para llegar hasta diciembre que este gobierno se termina. Lo que viene no sé qué vendrá, esto que tenemos seguro que no es. Vamos a trabajar directamente con lo que viene porque con esto ya sabemos que el diálogo es mentira o es unilateral, entonces no sirve ningún tipo de diálogo con ellos.